En el norte del Cauca, las comunidades afrocolombianas luchamos por la defensa de nuestros territorios ante las agresiones que suponen los proyectos agroindustriales y extractivistas sobre nuestro territorio, pero también sobre nuestros cuerpos. En muchas ocasiones, esa lucha la protagonizamos nosotras las mujeres. ¿Y sabes por qué? Intentaremos explicarlo en el coloquio el próximo 5 de junio. Acompáñanos.